Hola, ¿cómo están? Me encontraron acá jugando el taca-taca porque me pidieron que lo midiera. Tengo dos opciones para medirlo. Una puede ser con guinchi regla, que son medidas estandarizadas. Eso quiere decir que toda la gente que mida este taca-taca con guinchi regla le va a dar lo mismo. Si mide 30 centímetros, con guinchi regla va a medir 30 centímetros. Pero como acá en mi casa no tengo guinchi regla, voy a tener que ocupar medidas no estandarizadas. Eso quiere decir que no todo le va a dar la misma medición según el elemento que lo tenga. Para ello, hoy día vamos a comparar datos de medición. ¿Y cómo lo vamos a comparar? Tengo un lápiz, un tenedor y un palito de lado para saber cuánto mide el taca-taca de largo. Con mi lápiz mide un lápiz, dos lápices, tres lápices. Vamos a ver si mide lo mismo con el palito de lado. Un palito de lado, dos palitos de lado, tres palitos de lado, cuatro palitos de lado. También puedo ocupar una parte de mi cuerpo, como por ejemplo, mi pulgar. Me hay de un pulgar, dos pulgares, tres pulgares, cuatro pulgares, cinco pulgares, seis pulgares, siete pulgares, ocho pulgares. Con el tenedor, va a medir distinto, porque no tiene el mismo tamaño que ni el lápiz, ni el palito de lado, que ni ni pulgar. Por lo tanto, en la casa tú puedes ocupar cualquier elemento para poder medir. Puedes medir con tus pies, puedes medir con el dedo índice, puedes medir con un clip, con una goma, con todo. Todo sirve para medir. Quédate en casa, ¡Puérdate bien! ¡Nos vemos!